Cariño mío, sé que es muy tarde, tal vez te desvelo con esta llamada, perdóname, pero no podía esperar a mañana, mamá, más que nada porque sé que al mirarte no tendría el valor para decirte este secreto, que me va mordiendo el alma, y a la vez me da la fuerza necesaria para confesarte que ya no te quiero, que no puedo ni debo engañarte. Ya lo presentía, se te notaba casi siempre que hacías mil intentos por irte alejando, y esta llamada ya lo ves, me confirma lo que ya imaginaba, pero te agradezco tu sinceridad y los ratos felices que juntos pasaron. Te sufre amar, en su momento, hoy el camino, se vuelve angosto, se ha dividido, Y así de pronto, yo tomo uno, tú tomas otro. Te buscaré, muy seguido, porque quiero ser desde ahora, tu mejor amiga, invitarte a un café, platicar largo rato, y compartir tus problemas, como hasta ahora le he hecho. Ojalá me dejes tu amistad, y si no, recuerda siempre lo bueno, y no lo malo de mí. No sé qué decirte, te confieso que no es fácil resignarme a verte solo como amigo, pero te juro que lo voy a intentar. Ojalá me dejes tu mamá, en su momento, hoy el camino, se vuelve angosto, se ha dividido, En su momento, hoy el camino, se vuelve angosto, se ha dividido, El camino, se vuelve angosto, se ha dividido, El camino, se vuelve angosto, se vuelve angosto, se ha dividido, El camino, se vuelve angosto, se vuelve angosto, se ha dividido, El camino, se vuelve angosto, se ha dividido,